Y vean, creo que es la piedra más fea que jamás se pudo ver. ¿Dios la creó? Bueno, guau, ¿no saben qué? Así somos muchos de nosotros, en el exterior. Usted puede ser un cristiano en el exterior, verse así, pero esto es lo que hay adentro. Mire. Así que, pienso que es un tremendo ejemplo. Mira, Dios, tú tienes que estar bromeando. ¿Cómo puede ser algo tan feo por fuera y tan bello por dentro? Y mire, cuando Jesús entra en nuestra vida, todo está ya hecho. Y lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora es tratar de crear lo que está adentro hacia afuera. Traerlo para que el mundo lo vea y que reciba algo bueno y beneficioso. Y va a ser un poco doloroso cuando él comience a romper el exterior. Pero él está buscando lo bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!